Te están buscando matador Me dicen el matador, las cien barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el rejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despejo mi fina Papá, 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 papá La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador